Después de un miércoles agitado, liquidamos este combo y nos vamos para casa. Rill rotativo, bambús, 7 rulemanes, relación 6-3 a 1, carretel de aluminio, manija de aluminio, inserto en goma, 110 metros del 30, una capacidad espectacular. Lo acompañamos con una caña, la Blackout de Zilta, dos tramos, 8 pasahilos, más puntero, 6,6 pies, 10,17 libras. Un combazo para el recuerdo y una promoción espectacular, como les digo siempre, 6 pagos, 6 pagos de 2.750 pesos. Escucharon bien, 6 pagos de 2.750 pesos y como si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!